Hola chicos y muy buenas, yo soy Kulea Marinov y en el video de hoy me gustaría mostraros ya lo he hecho una vez, pero hoy lo quiero hacer aún mejor enseñaros como hacer una pagina web para promocionar vuestros servicios Es importante mencionar que este video ha sido patrocinado por Zyro Con Zyro cualquiera puede crear su propia pagina web sin conocimientos previos o la necesidad de entender todos sus procesos internos Tanto para presentarte a ti mismo o tus servicios como para vender productos online En este video quiero ayudarte a crear tu sitio web y mi objetivo es que te sirva aunque no utilices Zyro Pero si decides utilizar la plataforma tienes un descuento adicional del 10% de cualquier plan anual entrando en el enlace que ves en la pantalla o con el código Kulea Marinov Adicionalmente y según el plan que utilices puedes tener tu dominio y más herramientas innovadoras totalmente gratis Pero como ya dije, la mayor parte de lo que te voy a enseñar hoy te sirve para crear tu página web independientemente de cómo lo vayas a hacer Y lo primero en lo que muy poca gente hace hincapié es cómo planificarlo Es muy importante dibujar un cuadro en tu cabeza o incluso en papel como lo vamos a hacer hoy con todos los aspectos de tu sitio web para poder tener un objetivo claro y aumentar la probabilidad de conseguirlo realmente Así que yo lo que quiero hacer hoy es una página web personal Pero te voy a mostrar todos esos aspectos en los que me estoy fijando Lo primero es pensar en lo que quieres que exprese este sitio web o qué es lo que quieres que tenga Primero quieres que sea un sitio minimalista o colorido, cargado y acogedor tal vez Son conceptos muy diferentes, pero yo voy por lo minimal Que sea bonito, pero que sea relativamente minimal Siempre me ha gustado el estilo de una revista Luego veremos cómo conseguirlo y cómo hacerlo visualmente bonito Pero vamos a empezar con algo aún más importante La estructura Lo podéis dibujar como a vosotros os va mejor Pero yo lo voy a hacer a mi manera Por supuesto que cada sitio web tiene que tener una página de inicio Después quiero que tenga un apartado de sobre mí Donde yo cuente una parte de mi historia para que la gente pueda conocerme La vamos a llamar de una forma estándar Sobre mí Quiero que incluya fotos de mi vida, enlaces a mis canales de YouTube A todo lo que hago prácticamente para que cualquiera que no me conozca pueda conocerme Pero que sea resumido Para no sobrecargarlo voy a dividir esta parte en tres subpáginas La primera va a ser mi historia La segunda para que la gente pueda conocerme aún mejor en formato de audio Va a ser entrevistas Tengo recopiladas un montón de entrevistas que me pueden servir muy bien Y la tercera parte Cosas que yo recomiendo Pueden ser libros, películas, cámaras, objetivos Cualquier cosa de mi vida No limitarlo a la fotografía Después quiero crear una página que se llame pasiones O sea, explicar ahí todo lo que me apasiona Por si coincidimos con algún tipo de usuario Y que pueda estar interesado en lo que yo hago La voy a llamar pasiones Dentro voy a tener otras tres subpáginas Tenemos la página de fotografía Tenemos la de emprendimiento Y una página en la que hable de la vida en sí También me gustaría tener un blog Donde pueda entrar en más detalles Relacionados con algunas de las categorías que ya he creado Y para acabar una página de contacto Ahora, tengo un consejo bastante bueno Que es importante saberlo No hagas más de siete elementos del menú principal Sin contar las subcategorías ¿Por qué? Pues porque eso significa que el sitio web ya es demasiado complejo Y un usuario no va a poder orientarse Independientemente de si creas un portafolio Y quieres crear en el menú principal Los tipos de fotografía que ofreces como servicios O cualquier otro tipo de categorías Hazlas como submenús o subcategorías de unas páginas generales No hagas más de siete elementos en el menú principal Es súper importante Ahora, el siguiente paso Porque lo que piensa la gente es que Creas esto y te pones a diseñar tu sitio web No es esto La siguiente parte es la más importante de todas Es seleccionar y organizar O crear el contenido que te puede hacer falta Y es muy importante que hagas esto Antes de llegar a la parte de diseño Antes de ponerte a buscar la forma más bonita De crear tu sitio web o plantillas o lo que sea Vamos a llegar hasta ahí también Pero vamos a planificar primero En la parte de sobre mí Tengo que crear un texto relativamente corto No demasiado corto Pero tampoco demasiado largo También tengo que añadir unas cuantas fotos Para que la gente pueda visualmente entender la historia Lo siguiente En mi historia Donde hay más profundidad Es algo mucho más detallado Pues ahí voy a tener lo mismo Pero más amplio En el apartado de entrevistas Tengo que encontrar la forma de poner los audios Que tengo con mis entrevistas O sea De alguna forma Integrar estos audios Dentro del apartado de entrevistas Y en recomiendo Tengo que hacer una lista De cosas que yo recomiendo Tal vez también subcategorías En el apartado de pasiones Tengo que crear un poquito más de texto Y en fotografía Un poco de texto Pero también una galería Esto os va a gustar Porque os voy a mostrar la forma De crear una galería de fotos Realmente bonita Y responsive O sea Que se puede ver igual de bien Tanto en ordenador Como en tablet O en un teléfono móvil Una galería bonita De tus fotografías Para poder presentarlas Así que ahí Es donde vamos a meter Unas cuantas fotos Para mostrar nuestro trabajo En el apartado de emprendimiento Voy a agregar Unos cuantos vídeos Que puedan ser útiles A los usuarios Que les gusta esta temática Y también muchos enlaces A mi canal personal Ambedo Donde yo hablo más que nada De emprendimiento Y ya que quiero compartir esto En este apartado Es donde voy a meter Ese tipo de contenido Emprendimiento Porque puede que mucha gente No le interese Pero Si hay un apartado Pueden decidir Si entrar O no entrar ahí También tenemos El apartado de vida A la gente puede que no le interese Mi vida Pero a los que les interesa Está bien definido Y bastante claro Así que Ahí Es donde más que nada Voy a agregar texto En el blog Lo que voy a hacer Es profundizar En los temas Que he mencionado Por ejemplo En sobre mí Y más que nada En pasiones O sea que El blog va a tener Diferentes categorías De artículos Por ejemplo Lo mismo Que tenemos En pasiones Que es fotografía Emprendimiento Y vida Como categorías En el blog De esta forma Yo puedo enlazar Fácilmente Tanto las páginas De fotografía Emprendimiento O vida De mis pasiones Con el blog O Aún más importante Al revés Imagínate que escribo Un artículo Sobre el emprendimiento Pero Si la gente le interesa Puede llegar A la página principal De emprendimiento Donde puede encontrar Más cosas interesantes Así que Voy a crear Las mismas categorías Y por último Contacto Ahora Puedes decir Vale Una página de contacto Que más da Es muy importante Para mí Porque en mi caso Me contacta mucha gente O al menos Quiere contactar a mucha gente Yo lo que quiero Es filtrar a estas personas Quiero evitar Por ejemplo Que me llamen por teléfono No quiero poner mi dirección Quiero que me contacten Únicamente A través de un formulario Pero especificando El motivo Del contacto Y de esta forma Hacer que Me contacten Lo mínimo posible De personas Y poder Atender A todos Entonces Entonces Voy a crear Un formulario Con motivos De contacto No voy a dejar Un correo electrónico Porque hay mucho Spam Hay muchas Formas de utilizarlo De malas maneras Y es por esto Que voy a utilizar Formulario Bien Ahora Ya que tenemos Esta estructura Tan clara Lo que nos falta Es crear el contenido Y lo que yo te recomiendo Es crear Una estructura De carpetas Que siga la estructura Que has dibujado En tu papel Ya te digo Puede ser una página Para vender servicios Para vender productos Para venderte a ti mismo Como fotógrafo Pero es importante Tener una estructura Recrearla En tu ordenador Como carpetas Y dentro archivos Si hace falta En la página De entrevistas Audio Pues voy a crear Una carpeta De entrevistas Dentro de una carpeta Audio Y dentro Voy a poner Los archivos De audio Que quiero publicar Como entrevistas Ok Si tengo que crear Un texto Con fotos Para mi historia Voy a crear Una carpeta de texto O un archivo de texto Y una carpeta Con fotos De esta forma Todo va a estar Perfectamente ordenado Bien chicos Ya que tenemos Todo preparado En el ordenador Lo que nos falta Es pasar A la parte bonita Y más divertida Que es crear Nuestro sitio web Para esto Vamos a hacer lo siguiente En primer lugar Vamos a crear Una cuenta En Zyro.com Es super fácil Zyro es la plataforma Más fácil De crear Tu sitio web Es super rentable Y puedes gestionar Multitud De proyectos O webs Desde una cuenta Te recuerdo Que puedes aprovechar El descuento Utilizando el código Julián Marinov O entrando En el enlace Que te dejo En la descripción De este video En vez de empezar Desde cero Lo que puedes hacer Es dejar Que el algoritmo De Zyro Genere tu sitio web Inicial Adecuado Para ti También te recomiendo Revisar la variedad De plantillas Que hay creadas Para diferentes casos Simplemente selecciona El tipo de sitio web Que necesitas crear Y escoge El que más te gusta Te recomiendo Comparar Varias plantillas En vez de fijarte En las imágenes Bonitas de ejemplo Es mejor Es mejor Que te centres En la distribución De menús Las tipografías Y funcionalidades Que incluye Todo el resto Lo haremos después Empezar a personalizar Tu sitio web A partir de una plantilla Escogida No es difícil Pero Te va a llevar Mucho tiempo Si no seleccionas La mejor plantilla Para ti Inicialmente Así que Tómate tu tiempo Revísalas Puedes abrir Una plantilla En un tab En un apartado Nuevo En tu navegador Revisarla Probarla Experimentar con ella Y elegirla Que realmente te guste Después Vamos a empezar A personalizar Todo esto Vamos a hacerlo Exactamente A medida Vamos a conocer El entorno de trabajo Primero Tenemos un menú Del sitio web A mano izquierda Tienes el control De todo El primer icono Te permite gestionar Las páginas Ahora podemos crear Todas las páginas Que hemos previsto En nada de tiempo Podemos crear Configurar Renombrar Duplicar Y ocultar Las páginas Según Nuestras necesidades Y por qué es importante Por ejemplo Duplicar Mucha gente No va a prestar atención Pero si tú Vas a crear Estructuras muy parecidas Por ejemplo En mi caso Sobre mí Y pasiones Van a tener Estructuras muy parecidas En cuanto a textos En cuanto a fotos Estoy hablando De estructura Bien Pues yo puedo Crear la página De sobre mí Crear la estructura Hacer el diseño Y todo esto Duplicarla Y amar El duplicado Pasiones De esta forma Aprovecho Todo lo que he creado Como estructura Para duplicarlo Es una forma Muy práctica De trabajar A la hora de diseñar Tu página web Con Zyro Por supuesto Que podemos agregar Diferentes elementos Desde aquí Podemos agregar Cualquier tipo De elemento Que necesitemos A la página Puede ser Una fotografía O también Una galería entera Un área de texto Botón Y cada día Más cosas Que van apareciendo En la plataforma Podemos desplazar Y ordenar Los elementos De diferentes formas Si hacemos clic Una vez Sobre cualquier elemento Verás que puedes Cambiar sus dimensiones O desplazarlo Notarás ciertas limitaciones Que existen Para que tu sitio Pueda visualizarse También en otros dispositivos También tienes la opción De borrar un elemento O duplicarlo Imagínate que quieres Hacer varios elementos Iguales Lo mejor sería Hacer perfectamente El primero Tanto ajustar Los colores La tipografía Las dimensiones Y todo esto Y después duplicarlo Por ejemplo Para los botones Puedes crear Un botón Exactamente Como lo quieres Duplicarlo varias veces Porque sabes Que lo vas a utilizar Si haces clic Sobre cualquiera De estos elementos También puedes Modificarlos Puedes editar Su contenido Desde lo más simple Cambiar un texto O su tamaño Hasta configurar Ciertas herramientas Prácticas Nunca olvides Que la uniformidad En un sitio web Es lo que lo hace Parecer mucho más profesional Igual que cuando Tú haces fotos Por ejemplo Es muy importante Que todas esas fotos Que entregues Sean en la misma línea Con los mismos colores Con la misma exposición Con los mismos contrastes De la misma forma Cuando tú mantienes Este tipo de uniformidad En tu sitio web Vas a conseguir Algo muy bonito Y muy profesional Utilizando Zyro Es muy fácil Porque no tienes que pensar En muchos de los aspectos técnicos Que te permiten Conseguir precisamente Esta uniformidad Simplemente la plataforma Lo hace por ti Piensa en tu página web Como si fuera No simplemente Tu tarjeta de visita Sino como si fuera Una parte De tu personalidad Online Que no sirve Solamente para presentarte No sirve Solamente para que La gente te conozca Sino que también Es como una máquina Que funciona para ti Porque Es Un camino Por el que tienen que pasar Los usuarios Y esto te ahorra tiempo Por ejemplo Yo no quiero que me contacte Cualquier persona De cualquier forma Yo quiero que Todas las personas Antes de contactarme Puedan encontrar Suficiente información Como para poder Encontrar las respuestas De sus propias preguntas Tanto en mi página web Profesional Donde vendo mis servicios Como también en esta Donde lo hago Más que nada Como si fuera Un club personal Es por eso también Que voy a utilizar La extensión club Porque quiero que este sea El sitio donde Puedan entrar Mis seguidores Las personas Que quieren conocerme Como una persona Y separar todo esto De mi sitio web Oficial Donde ofrezco Mis servicios O sea Quiero separar Estas dos cosas El sitio donde yo Vendo mis servicios Del sitio donde yo Me presento Como persona No con la finalidad De venderme Sino con la finalidad De comunicar Y crear una comunidad Realmente bonita Para mi personalmente Zyro es una plataforma Relativamente nueva Pero que está apostando Muchísimo Por lo práctico Por la forma De funcionar Que requiere Lo mínimo posible De conocimientos De parte del usuario Al mismo tiempo Si tú quieres hacer Algo muy personalizado Quieres agregar Códigos De programación Y todo esto Tienes la posibilidad Pero el objetivo De esta plataforma Es hacer que no Es hacer que no lo necesites O sea Que puedas hacer Todo lo básico Que puedes necesitar En una página web Y que funcione Sin ningún tipo De problema No preocuparte De esto También puedes vender Online servicios O productos De formas Muchísimo más Simplificadas Porque a diferencia De otras plataformas Que parecen muy fáciles Y muy prácticas Parece que los precios Son iguales Pero luego Cuando te registres Resulta que para Cada cosa Por separado Tienes que Contratar otro servicio Pagar algo aparte Y al final Te sale muchísimo Más caro Y al final Parece que los precios De Zyro Son iguales Que de los otros Pero Si empiezas A crear tu sitio web Te vas a dar cuenta De que Con Zyro Está realmente Integrado todo Y otros que te dicen No con nosotros Lo puedes hacer todo Si es verdad Integrando muchos servicios Adicionales Que luego te cuestan Muchísimo dinero Adicionalmente Y al final Si tú tienes que pagar 500 euros al año Por este sitio web Para que funcione Sin saber desde el mismo principio Cuánto vas a vender Y qué ingresos Vas a generar Pues esto puede ser Un problema Bastante significativo Así que Te recomiendo Conocer a Zyro Por supuesto Que tienes la posibilidad De conocerlo Y también De Devolverte El dinero Dentro de X días Si no estás contento Tienes el tiempo De probar De crear tu sitio web Y dices por ejemplo No, no, no Esto no me gusta Vale Pues te devuelven el dinero Y es por eso Que ellos me contactaron Porque me dijeron Mira Somos nuevos Pero tenemos Mucho potencial Y queremos que la gente Nos conozca Haz un video Hace un video Enseñando Cómo crear un sitio web De forma práctica Educa a la gente Para que Puedan hacerlo A través de nuestra Plataforma Y que vean Lo fácil que es Y lo práctico Que es Es simplemente Arrastrar Y soltar Ahora Para poder hacerlo Necesitas Un plan Realmente Bueno Es ahí Donde yo puedo Ayudarte más que nada Bien chicos Espero que este video Os haya gustado Y no os olvidéis Que tenéis Un descuento Significativo Si utilizáis Mi código Julián Marinov O si utilizáis El enlace Que os dejo En la descripción Y también lo dejo Como primer comentario Debajo del video Porque de esta forma Zairo también Puedan ver Hasta que punto La gente Ha apreciado este video Y han ido a conocer La plataforma Ok Esto ha sido todo para hoy Nos vemos dentro De muy poquito En el siguiente video Y hasta la próxima chicos Chao Chao